Soñé un sueño muy extraño que no sé descifrar A un hombre hacían daño ante mí Me van a matar Pregunté cuál era su crimen Que cómo sucedió El solo dulcemente me miró Y no me contestó De pronto miles de hombres locos murieron Cayeron los hombres Y cómo apareció Por fin vi que el mundo entero En mis que llorió Llorando arrepentido señaló Que la tosé y no mató Pechón, pechón La tosé y no mató La tosé y no mató La tosé y no mató La tosé y no mató